Quiero enredar en la cama tu cuerpo Sentir nuevamente tus besos Y recordar el momento que yo fui feliz Amanecer nuevamente en tus brazos Y no dejarte de nuevo esperando Es el error más inmenso que yo comedí Y ahora que no estás aquí Es que me siento infeliz Quiero volver donde tú estás Si tú no quieres Te lo suplico Vuelve a mí Mi vida no estaba sin ti Hoy reconozco el gran error Ay, cómo duele Mucho Amanecer nuevamente en tus brazos Y no dejarte de nuevo esperando Es el error más inmenso que yo cometí Y ahora que no estás aquí Es que me siento infeliz Quiero volver donde tú estás Si tú no quieres Te lo suplico Vuelve a mí Mi vida no estaba sin ti Hoy reconozco el gran error Ay, cómo duele Oye, me duele Pero lo que quiero es tumbado Ay, cómo duele Se me parte el corazón Se me parte el corazón Cuando veo que se escapa tu amor Ay, cómo duele Se me parte el corazón Se parte, se desacusta, se descompone Y no tiene arreglo Ay, cómo duele Se me parte el corazón Y eres como una espinita que estás acabando Con mi vida Ay, cómo duele Poco a poco te estás llevando mi vida Ay, cómo duele Yo quiero llegar a tu amor Y tú me das la despedida Ay, cómo duele Pero mira cómo duele Mi corazón en lágrimas está Ay, cómo duele Oye, yo lo que quiero es que me dejes vivir en paz Oye, esa mulata me tiene mal, caballero Mira, todos los días es lo mismo Me da un pum, pum, pum Y un chaca, chaca, chaca Ya no puedo Me duele aquí Me duele allá Candela Mira, cómo me duele Ya no puedo más con la soledad Ven y tráeme la felicidad Me duele aquí Me duele allá Bum, bum, bum Chaca, chaca, chaca Ahora me voy caminando Por eso dígame el mambo ¿Qué? Acoro Me duele aquí Me duele allá Oye, vienen caminando los metales de oro Chaca, chaca De mil kilanes Auxilio Me duele aquí Me duele allá Bum, bum, bum Chaca, chaca, chaca Me duele aquí Me duele allá Bum, bum, bum Bum, bum Bum... Bum